Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerna en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión les traigo la séptima clase del curso de PowerPoint. En esta oportunidad vamos a ver todo lo referente a inserción y manejo de imágenes en este programa. Antes de comenzar, como siempre, te reitero la importancia de que le des like a este video, que además lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lerna en Capacitaciones, hazlo en este instante, ahí está el botón rojo de suscribir y enseguida clica en la campanita para que el sistema te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y por supuesto, todos los comentarios, como siempre, son bienvenidos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este archivo sobre el que voy a trabajar y todas las imágenes que voy a insertar, las tienes listas para descarga. Todas están en una carpeta dentro de mi drive. El enlace a esta carpeta está en la parte de la descripción del video. Entras al enlace, abres la carpeta y descargas los archivos. No trates de trabajar en línea, siempre descárgalos. Si tienes alguna duda de cómo descargar, te dejo ahí un enlace a un tutorial que tengo sobre descarga de archivos en Google Drive. El enlace está en la parte de la esquina superior derecha de la pantalla. Bien, tengo acá ya una presentación preparada. Ya tengo insertados los textos de la presentación. Y me falta poner las imágenes. ¿Ok? Es sobre la cultura de Tiahuanaco, una cultura preincaica de acá de Sudamérica, principalmente de Perú, Bolivia, Argentina. Abarcó territorio de esos tres países. Y tengo el texto ya desarrollado sobre algunos datos sobre esta cultura. Y tengo que añadir aquí las imágenes. Muy bien, ¿cómo hacemos para añadir imágenes en una presentación de PowerPoint? Podemos insertarlas desde un archivo. También podemos insertarlas desde el banco de datos que se encuentra dentro del programa que está enlazado con un buscador llamado Bing, que es el buscador de Microsoft. Y también podemos copiarlas y pegarlas desde internet. Bien, vamos a hacer estos tres métodos. Yo de todas maneras te voy a dejar todas las imágenes ahí para que las puedas descargar si tienes problemas con alguna. Entonces, aquí por ejemplo, en este espacio voy a insertar una imagen que tengo guardada en mi disco. Para eso voy a hacer clic aquí en este botón, que es el botón de imágenes. Le hago un clic y me va a preguntar en dónde está esa imagen. Lo tengo en el canal de YouTube, curso PowerPoint, 7, inserción de imágenes. Esta es la imagen que voy a insertar dentro de la diapositiva. Ahí está, mira, apareció justo del tamaño ideal. A veces puede aparecer un poco más pequeño, un poco más grande. Al tener seleccionada la imagen va a aparecer una barra de formato dentro de herramientas de imagen. Si hago clic fuera, va a desaparecer la barra. Entonces, esta barra contiene herramientas que son especialmente para el manejo de imágenes. La primera herramienta que voy a mencionar es la herramienta de recorte. Mira, si yo le hago clic acá en la herramienta de recorte, en la imagen van a aparecer unas líneas negras en todo alrededor. Esto me va a permitir recortar la imagen. Por ejemplo, yo quiero únicamente que se vea la puerta. Entonces, pongo mi puntero aquí encima de esta línea y se va a convertir mi puntero en una T, en una T volteada. Le hago un clic y sin soltar el botón del mouse, lo arrastro hasta donde quiera llevar el corte. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Quiero simplemente ver la imagen de la puerta. Abajo también. Y arriba, creo que está bien. Entonces, para dejar de ver estas áreas grises que son las que he recortado, le hago clic nuevamente al botón recortar. ¿Ok? Ahora, los espacios que he recortado están todavía en la imagen. Si yo vuelvo a activar el botón de recortar, se van a ver los espacios. Hay una forma de eliminarlos definitivamente, porque estos espacios van a ocupar espacio en tu archivo, valga la redundancia. Van a hacer que el archivo sea un poquito más pesado. Y si has recortado muchas imágenes, el archivo va a ser bastante pesado por gusto. Entonces, ¿cómo hago para eliminar estos fragmentos de imagen para que ya no se vean y tampoco me ocupen espacio en el archivo? Bien, lo que hago es ir dentro de la misma barra de formato, ir a comprimir imágenes. Esto va a abrir esta ventana de diálogo y me dice aplicar solo a esta imagen. Si quiero aplicarla a todas las imágenes del archivo, desactivo esto. En este caso tengo una sola imagen nada más. Luego, eliminar las áreas recortadas de la imagen. ¿Ok? Acá, eso es lo que va a eliminar las áreas recortadas. Y luego me da la posibilidad también de cambiar la resolución. Yo generalmente dejo la resolución predeterminada. A no ser que siga estando demasiado pesado el archivo y quieras bajarle un poco la calidad de la resolución a las imágenes, puedes cambiar acá la resolución de las mismas. Yo lo voy a dejar como usar la resolución predeterminada. Y le doy aquí en aceptar. Fíjate, le doy nuevamente a recortar y los recortes ya no se ven. Ya fueron eliminados en forma definitiva. Luego, tengo una galería de estilos de imagen. Eso también te quiero mostrar con esta imagen. Aquí voy a desplegar. Y mira, tengo galerías ya predeterminadas. Solo pongo el puntero encima. Y me va a mostrar cómo va a quedar la foto si aplico una de estas formas de estilo. ¿Ok? Fíjate, son todos estos estilos que contiene ya en forma predeterminada el programa. Yo voy a aplicarle este. Bien. Voy a agrandarla un poquito porque la recorté. Entonces me permite agrandarla únicamente arrastrando desde los círculos alrededor de la imagen. Puedo agrandarla y la arrastro también agarrándola desde la parte de adentro de la imagen. Bien, ahí está. Al costado de la galería de estilos tengo esta serie de herramientas que son las herramientas que combinadas dan los estilos que tenemos acá. ¿Ok? Pero yo también puedo aplicar estas herramientas en forma individual. Yo puedo cambiar, por ejemplo, el borde de la imagen. A mí me parece que está demasiado grueso. Así que voy a cambiarle un poco el grosor. Voy a ponerle solamente cuatro y medio puntos. ¿Ok? Puedes cambiar también esto y también puedes cambiarle el color al borde. ¿Ok? De borde. Ahí está. Luego tienes una herramienta de efectos que es para poner sombras, reflexiones, iluminado, bordes suaves. Hay montones de posibilidades que yo te invito a que tú explores por tu cuenta. Ya que si me pongo a explorar uno por uno este video va a ser larguísimo porque son demasiadas opciones. Es cuestión de jugar con esto y de esa manera vas a ir encontrando varias opciones que te puedan resultar interesantes. Bien, también tienes diseño de la imagen que es para crear los Smart Art. De esto vamos a hablar también después en otra clase. Bien, me voy a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva voy a insertar aquí una imagen. Igualmente la voy a insertar desde un archivo. Es la imagen número 3, la del mapa de la cultura Tiahuanaco. ¿Ok? Le hago doble clic. Y aquí también vamos a aplicarle los estilos de imagen. Vamos a aplicarle este estilo. ¿Ok? Bien, en la siguiente imagen, ¿quién la descubrió? ¿Quién descubrió la cultura Tiahuanaco? Dice Pedro Cieza de León. Acá quiero poner la imagen de Pedro Cieza de León. La tienes entre los archivos que te he dado. Pero quiero mostrarte cómo es, si la buscas a través de internet, cómo la traes al programa. Voy a copiarme el nombre para no tenerlo que tipear. Lo selecciono. Le doy clic derecho. Copiar. Y ahí me voy al navegador. Y aquí en el Google, lo voy a pegar. ¿Ok? Lo pego. Y ahí está. Y Enter. Y me va a buscar páginas sobre este explorador. Y aquí me voy a imágenes. Bien. Voy a seleccionar esta imagen. Para llevarla directamente a la presentación, puedo guardarla como archivo. Haciendo clic derecho. Guardar imagen como. Si es que quiero además conservarla como archivo. Pero si no me interesa conservarla como archivo, únicamente quiero ponerla en la presentación. Le doy simplemente copiar imagen. Y enseguida me voy aquí a la presentación. Hago clic en el borde. Es muy importante hacer clic en el borde para que la imagen reemplace al cuadro este de texto. Clic derecho. Y aquí le hago clic a la primera opción de pegado. Ahí está. Bien. Voy a recortar también esta imagen porque tiene demasiados espacios a los lados. Voy a quitarle un poco de espacio. Me voy aquí a formato. Y voy a aplicar un recorte. Ahí está. Recorto por este lado. Recorto por este lado. Y quiero eliminar esos recortes definitivamente. Me voy aquí a comprimir imágenes. Y le doy a aceptar. Ya está. Quito la herramienta de recorte y agrando la imagen. Ahí está. Voy a ponerla como en un portarretratos. Vamos a ver esto cómo queda. Ahí está. Este formato me gusta. Está en redondo con un reflejo en la parte inferior. Es un formato bastante bonito. Bien. Vamos a cerámica. Aquí voy a añadir una imagen sobre la cerámica Tiahuanaco. Ya no la voy a sacar de archivo. No la voy a sacar de internet. Voy a sacarla del Bing. Voy a sacarla del buscador de Microsoft. Para esto hago clic aquí en este botón. ¿Sí? En el segundo botón de la segunda línea. Imágenes en línea. Le hago un clic. Y se va a abrir esta ventana de diálogo. Por supuesto, tienes que tener una conexión a internet. De todas maneras. Y aquí vamos a hacer la búsqueda. Voy a poner cerámica Tiahuanaco. Ok. Cerámica Tiahuanaco. Y presiono Enter para que me haga la búsqueda. Ahí está. Está buscando. Perfecto. Tengo un montón de vasijas. Un montón de guacos de la cerámica. Ahí están los guacos de la cerámica Tiahuanaco. Entonces voy a agarrar el primero que apareció. Le hago un clic. Y enseguida clic en Insertar. Si tú agarras más de uno, puedes insertar varios también. En este caso yo voy a agarrar solamente uno. Le doy Insertar. Y fíjate. Va a aparecer. Ahí lo está descargando. Y va a aparecer aquí. Ahí está. Esta es la cerámica que he sacado del Bing. Ok. Dice esta foto de autor desconocido. Bueno, sale por un tema de derechos. Sale el nombre del autor. Y lo que voy a hacer ahora es quitarle el fondo a la imagen. Quiero que se vea nada más el quiero. Nada más. No quiero que se vea la imagen ni la mesa. Entonces para esto yo tengo una herramienta aquí que se llama quitar fondo. Ok. Le hago un clic a quitar fondo. Y fíjate. Aquí te muestra en color morado aquellos espacios que van a ser quitados. Pero acá mira. Acá se está llevando parte del vaso. Yo no quiero que se lleve parte de la cerámica. Así que voy aquí a marcar las áreas para mantener este botón. Le hago un clic. Y fíjate. Tengo aquí un lápiz en donde voy a trazar líneas. En las áreas que no quiero que se vayan. Ok. Le trazo una línea aquí. Ahí está. Y trazo una línea aquí. Y perfecto. Con esto le digo que quiero mantener esas áreas. Vamos a ver. Hay una otra área que se esté llevando o no. Luego también tienes un botón acá que es para marcar áreas para quitar. Si es que por ahí no marcó alguna área que tú querías quitar. La puedes marcar con este botón. Con esto se deshacen todos los cambios. Y con esto se mantienen los cambios. Vamos a mantener los cambios. Ahí está. Mira. Y aquí voy a aplicar un efecto de imagen. Que va a ser una sombra. Ok. Le digo que ponga la sombra así. Atrás. O de repente la sombra de esta manera. Mejor. ¿No? Se ve. Es más evidente la sombra así. Ahí está. Yo tengo mi vasija con el efecto de sombra. Si no hubiera eliminado el fondo. Se vería una sombra pues en forma cuadrada. ¿No? Y no dejaría ver la silueta del vaso. ¿No? Bien. Vamos a la última diapositiva que es sobre arquitectura. Aquí voy a jalar una imagen que tengo también en la carpeta que te he compartido. Voy a hacer clic aquí. Y voy a sacar esta imagen que son las chulpas de Siyustani. Doble clic. Eso está en el departamento de Puno. Aquí en Perú. Voy a agrandar un poco la imagen. Y te voy a mostrar otra herramienta que es para hacer correcciones. Con esto tú puedes corregir por ejemplo el brillo. El contraste. Quieres que esté más oscura la foto. O quieres que esté más clara. Y también te maneja como te digo el contraste de la misma. ¿No? Con esto puedes variarlo. Y si quieres algo más detallado puedes entrar aquí a opciones de correcciones de imágenes. Le haces un clic. Y mira aparece acá la nitidez. El brillo y el contraste para que tú lo muevas a tu gusto. ¿Ok? Y tienes acá también los preestablecidos. Que son los mismos que están en la galería que te acabo de mostrar. También para la nitidez. También tienes preestablecidos. ¿Ok? Bien. Yo voy a agarrar alguna de estas predeterminadas. Puede ser esta. Y también tienes otra herramienta que es para aplicar efectos de color. Mira. Si yo quiero que se vea esta imagen por ejemplo así en sepia. Le doy clic aquí. Para que parezca una foto antigua. También tengo para poner este otro efecto de color. También en blanco y negro. ¿Ok? Tienes todos esos efectos de color. Y también tienes efectos artísticos. En los que puedes ponerlo por ejemplo de esta manera. Como si fuera un mosaico. También de esta manera. Como si fuera. Estuviera detrás de un vidrio medio nublado. Como si fuera una obra puntillista. Hay un montón de opciones. ¿No? Opciones artísticas. Entonces acá por ejemplo me quedo con esta. Bien. Sobre esto puedes aplicar también los estilos y los efectos. Aquí por ejemplo voy a agregarle un borde. Un borde con un grosor de 3. De color marrón. De color marrón. Ahí está. Bien. Nada más. Entonces. Estas son las opciones que tienes dentro de la barra de formato. Cuando insertas una imagen. Tenemos acá todavía. Lo que es traer adelante. Enviar atrás. Que es cuando tienes varias imágenes. Dentro de la misma diapositiva. Puedes ponerlas una encima de la otra. Y ahí vas decidiendo. Cual va encima y cual va atrás. También puedes alinearlas. Si tienes varias imágenes. Y quieres que estén alineadas vertical. O horizontalmente. Usas esta herramienta. También las puedes girar. Girar 90 grados. Ok. Se pueden girar. Si es que necesitas hacerlo. Digamos en ángulo recto. O en una medida exacta. Porque para girarlas. También tienes este botón. Que es una flecha en círculo. Puedes girarla de esta manera también. Ya en forma menos determinada. Bien. Nada más con este tema. Espero que te haya parecido sencillo. Espero que te haya parecido útil. Si es así. Por favor. No olvides darle like al video. No olvides compartirlo. Si no te has suscrito al canal de Lernen. Por favor. Hazlo en este momento. Y déjame algún comentario. Muy importante. Que me dejes comentarios. En cada uno de los videos. Que hago. Por favor. Hazlo en este momento. Bien. Nada más por el momento. Eso ha sido todo. Agradezco como siempre. Tu preferencia. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Gracias!